La empresa David Celestino Salazar Peña, que tiene la concesión de parquímetros en la ciudad de Osorno y retomó sus funciones la semana pasada, solicitó al municipio una suspensión del servicio durante mayo y su evaluación para junio y julio, dependiendo de la evolución que tenga el COVID-19. La medida busca proteger la salud y bienestar de sus trabajadores, así como de la comunidad. Todos los días hay personas que tratan mal a los parquímetros porque se molestan con el cobro de estacionamientos. Les dicen cómo se les ocurre estar cobrando en tiempos de crisis. A algunos le han tirado el dinero, otros conductores se han ido sin pagar e incluso uno escupió a uno de nuestros trabajadores mientras lo insultaba, recalcó el administrador general de la concesión, Jonathan Baez. Además, la empresa acogió a ley de protección de empleo para que quienes forman parte de la población de riesgo o tienen a familiares en ese segmento, adultos mayores o enfermos crónicos, permanezcan en sus casas. El jefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Osorno, Luis Vilches, expresó que solicitaron la suspensión del servicio referente a mayo porque los siguientes meses se tiene que evaluar dependiendo de lo que pase con la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!